Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se le escucha. Voy a proceder con la presentación de la clase, por favor. Unos minutitos. Se ve la clase. Sí, doctor, sí se ve. Pero creo que a esta computadora no le gusta compartir. Gracias. 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 la función renal de la cáncería que también puede verse en daño tubular. Es una forma de presentación de daño renal en un contexto básicamente respiratorio, metabólico, infección. El caso número dos es otra chiquita. de año a dos meses que viene de Villamaría del Triunfo con seis días de enfermedad y diarrea que inicialmente son en dos cámaras la llevan a un médico particular le solicita suero le indica suero, probióticos se le solicita examen de S, hemoglobina y examen de orina pero la chiquita no regresa cinco días antes del ingreso sigue con la diarrea ya aumenta de dos a cuatro se asocia a vómitos y finalmente va a la posta donde le indican exámenes de S y orina la madre aquí nota un daño, una observación importante, la niña no micciona cuatro días antes del ingreso las deposiciones cambian nuevamente de características, ya no son dos y cuatro, ahora las deposiciones son líquidas negruzcas como betún la madre regresa al médico le dice que la hemoglobina está baja la niña sigue sin misionar nuevamente va a la posta le hacen un trámite finalmente va al hospital mire todas las veces que ha ido al médico y todas las veces que fue a la posta y después fue al hospital finalmente la hospitalizan y le dicen una transfusión de paquete globular ahí encuentran que la chiquita tiene dos problemas adicionales importantes tiene edema e hipertensión y las deposiciones tienen moco y sangre finalmente la pasan a la UCI y la anuria ya tiene seis días recuerden que este dato dijo la mamá lo que le da importancia a preguntar siempre cuando hay deshidratación o ira si orina o no y la chiquita se complica convulsionando se colina pasa a UCI y decide en diálisis la primera pregunta que tendríamos que hacer es si la definición de insuficiencia injuria daño renal lesión renal aguda ya tiene un concepto exacto la injuria renal aguda es un daño brusco de la función renal como se nota con aumento de uric creatinina con disminución de la tasa de filtración y fundamentalmente una alteración en la regulación del agua y electrolitos esa es su su característica principal otra característica importante es de que esta ira ha tenido una terminología muy muy cambiante e incluso no ha llegado a tener un consenso exacto de cómo debiéramos definirla sin embargo a pesar de eso debemos recordar que la función renal al nacimiento no es plena el niño alcanza la magnitud total de su función renal al año de vida otros dicen a los 18 meses otros dicen a los 2 años y los recién nacidos más o menos tienen una filtración glomerular de 13 mililitros por minuto y los prematuros inclusive cuanto más chiquitos son llegan a 3.5 si esto lo proyectamos a porcentaje diríamos que el prematuro su riñón funciona al 3.5% el recién nacido 13% y recién al año llega a más de 100% entonces en ese contexto empezamos a buscar estrategias en primer lugar ¿qué es más exacto? decir insuficiencia o decir injuria en segundo lugar el daño renal debiera ser intensamente promovido para que no se determine un daño un daño intenso contra el río ¿cómo podría dañarse el riñón dentro del punto de vista fisiopatológico? tenemos factores hemodinámicos eso significa que el riñón es muy recontra archisensible a la hipoxia cualquier liberación de sustancia o cualquier evento que signifique vasoconstricción va a dañar el riñón es decir si hay una predominancia del sistema renina angiotensina de adenosina y de endotelina sobre los factores vasodilatoriales prostaglandinas y óxido nítrico el riñón va a generar vasoconstricción y se va a dañar ¿dónde se daña más el riñón? en el túbuli proximal y en el asa gruesa de género se defiende se defiende el riñón por supuesto empieza a generar moléculas reactivas de oxígeno fibrádicas empieza a generar un daño de metabolismo de nucleótido de adenina aumenta las alteraciones de calcio intracelular fosfolipasas fosfolípidos daño y alteración de la poridad celular apoptosis es decir hay una respuesta inflamatoria intensa que trata de compensarse o recuperarse a través de bloquear los canales de calcio de generar liberación de nucleótido de adenina de factor alternaturético de proteínas de calor que van a mimetizar las proteínas dañadas y los factores de crecimiento este escenario de la injuria renal aguda fundamentalmente habla de un ataque un impacto que se llama injuria celular que va a tener como consecuencia una respuesta inflamatoria que dependiendo de la injuria y dependiendo de la magnitud de la inflamación va a generar algún grado de fibrosis este esquema que podría ser un poco complicado porque tiene miles de cientos de flechitas simplemente debemos tratar de asociar que la aquí o la injuria renal aguda está dentro de un contexto inflamatorio serio donde va a haber vasoconstricción y vasodilatación de tanto la arteriola aferente como eferente y va a haber daño a nivel del glomérulo básicamente reflejado en por ejemplo hipoxia con disfunción mitocondrial apoptosis aumento del óxido nítrico liberación de prostaciclinas CID y finalmente una alteración de la oxigenación tisular y termina en injuria de nada aguda de la misma forma si nosotros vemos que este daño va a afectar la zona tubular vamos a tener una necrosis tubular aguda y si vemos por el otro lado de que hay una suerte de hipotensión hipoxia va a generar una alteración de la cascada de coagulación una hiper coagulopatía y va a generar daño traducido por disminución de la la tasa de filtración hormonal en relación de los biomarcadores tratan de establecer lo siguiente la creatinina es el marcador más conocido para medir la alteración de daño renal pero no es el mejor la creatinina varía según la gravedad el tiempo la causa de la lesión varía según la masa muscular la hidratación el sexo la edad el método de medición tiene demasiadas variables que el lado lo hace muy exacto pero que es la que usualmente usamos para medir el daño renal en ese sentido empezaron a salir biomarcadores diciendo que podían ser más rápidos que la creatinina para delinear el daño renal estos biomarcadores lamentablemente no los tenemos en nuestro medio pero tampoco son totalmente fidedignos porque necesitan enlazarse varios de ellos para poder llegar a una conclusión salvo la predicción de necesidad de terapia de reemplazo renal como el enegal pero los otros biomarcadores para poder llegar a una conclusión necesitan dosarse varios de ellos tres o cuatro y eso lo hace poco práctico y poco aplicable sin embargo debemos recordar que existen que cuando hablan de diagnóstico diferencial tenemos tres niveles de ira prerrenal renal y posrenal cuando habla de predicción de mortalidad estamos hablando de la posibilidad que podamos saber si este paciente va a morir y en algunos casos el diagnóstico precoz de daño renal agudo podría enlazar la cistatina C la inteleuquina 18 la inegal o el glutatión S-transferase este camino el daño renal tiene un modelo conceptual este modelo conceptual como como camina como anda en primer lugar dos tipos de conceptos cuando el daño es agudo la ira va a durar menos de tres meses y con el daño es crónico la ira la enfermedad renal va a durar más de tres meses primer concepto del modelo conceptual el otro es que el daño renal va a tener cuando empieza a dañarse va a estar en un contexto de daño incrementado que finalmente va a generar un daño específico riesgo incrementado frente a un daño específico que se traduce como disminución de la tasa de filtración o medular que en otras palabras se llama insuficiencia renal que puede llevar a la muerte este slide simplemente reduce lo siguiente esta pésima combinación y eso pasa siempre cualquier evento que se complique con algún evento infeccioso cualquier paciente que se infecta dentro de cualquier contexto de enfermedad el riesgo de muerte es más alto y en eso no escapa la ira pues desgraciadamente va a haber mecanismos fisiopatológicos donde se va a liberar el alfa 1 microlobulina la presepsina la procalcitonina el enegal la interleuquina 6 el factor necrosis tumoral alfa la selectina el quim 1 es decir una serie de marcadores inflamatorios y ustedes recordarán muy bien al COVID que por qué se hace tan tan peligroso y tan potencialmente mortal porque genera una gran respuesta inflamatoria era tanta la respuesta inflamatoria que al inicio y ya se quedó con el nombre generaba una tormenta de citoquinas tormenta o sea cualquier cantidad de mediadores inflamatorios y cuanto más mediadores inflamatorios significa para nosotros como médicos dos problemas mayor agresión y mayor respuesta como se llama la respuesta del organismo cuando hay mayor agresión mayor respuesta inflamatoria que significa mayor respuesta inflamatoria mayor riesgo de daño un impacto que ha generado un daño importante todo este camino lleva al hecho de que la sepsis va a contribuir al desarrollo de IRA básicamente en la mitad de los casos y se va a generar más daño como se habla acá disfunción microvascular respuesta inflamatoria relaciones adaptativas y adaptación al estrés rifle en el año 2004 dijo bueno hay poco poca poca consenso busquemos un consenso y estableció los criterios de rifle para IRA riesgo injuria falla pérdida enfermedad renal terminal estableció cinco estadios que básicamente se puede ver acá cuando recién salieron los conceptos asociados al adulto y al niño que después se adaptó al niño por ejemplo en el riesgo se habla una disminución del daño renal de 25% con un flujo urinario de menos de 5 mililitros por kilo en la injuria era un daño más del 50% el flujo de uresis ya era 12 horas en la falla era 75% y hablaban de anuria de 12 horas un flujo urinario menos de 3 mililitros kilo en 24 horas si el daño persistía más de 4 semanas era una pérdida y hablábamos ya de un daño renal crónico avanzado cuando ya tenía esto un tiempo de 6 meses y acá rifle que lo tratamos de ver ahí este lo que hacía era estratificar el daño estratifiquemos el daño y digamos en qué grupo está el paciente y con el transcurso del tiempo y con la moderación que implica todo concepto nuevo que sale finalmente hablábamos del AQ1 AQ2 AQ3 cuando estábamos en un flujo o en una tasa de filtración lomerular el daño del 25 50 o 75% simplemente aquí sigue corriendo ¿no es cierto? simplemente aquí para denotar que hay fórmulas en nefrología para todo ¿no? y que debemos siempre estar atentos a la necesidad de aplicar algún tipo de fórmula como la fórmula de Schwarz que permítanme que se la muestra acá que sirve para ver la tasa de filtración glomerular en niños donde esa constante K es 0.33 para pretérminos 0.45 para términos hasta el año del año hasta los 12 años K es 0.55 adolescente varón 0.7 y adolescente mujer 0.57 y la excepción es para crónicos donde el K no cambia 0.413 para cualquier niño que ya tenga una enfermedad en el año 2012 ya perfilándose al 2013 Cadigo dijo bueno la creatinina es lo único que tenemos trabajemos también con la creatinina y ellos hablaron de una nueva clasificación o criterios para ira cuando esta incrementaba de 0.3 en 48 horas o el volumen urinario era menor de 0.5 para 6 horas este es simplemente para denotar las clasificaciones que habían aquí en el año 2007 decía de que si hablaba de ira porque teníamos que irnos hasta 4 semanas o 3 meses no deberían no deberíamos hablar de eso y Cadigo acabamos de conversar este modelo conceptual de ira ahora se aplicaba básicamente a uno de los principales problemas de la insuficiencia renal cuál es la el manejo del agua aquel paciente hipovolémico eubolémico o hipervolémico o sea esas alteraciones de la distribución de agua producto de la insuficiencia renal va a condicionar algunas estadios clínicos que van a tener diferente respuesta el hipervolémico con ira va a estar sobre hidratado y puede congestionarse de sema agudo del pulmón y el hipovolémico con ira fundamentalmente podría tratarse de un paciente que tiene por ejemplo una deshidratación severa y el eubolémico puede ser un paciente por ejemplo que hace una ira secundaria o una droga nefrotóxica yo tuve una vez un paciente que terminó sordo por ponerse 30 días seguidas la amicacina porque sencillamente no encontraba cita entonces hay que ver de que todo este contexto va de la mano que tenemos que regular entender y evaluar que los agentes nefrotóxicos el estado de bulemia la monitorización de la creatinina los procedimientos médicos como el contraste aquellos pacientes pues que los operan de corazón y tienen una parada de corazón prolongada o sea cualquier evento va a gestionar la posibilidad de daño y finalmente donde va a terminar esta historia de las agresiones y las defensas contra el riñón en un riesgo de muerte y en un riesgo de daño permanente quienes categorizan este tipo de pacientes los intensivistas los intensivistas son los que ven generalmente las iras complicadas y van a tratar como parte de su tarea de evaluar el riesgo de muerte y de mortalidad y obviamente aquellos pacientes con mayor estadía en la UCI o aquellos pacientes con drogas nefrotóxicas o aquellos pacientes que necesitaron ventilación mecánica o aquellos pacientes que necesitaron diálisis no todas las iras se dializan son aquellos que van a tener un riesgo de mortalidad mayor ¿cómo podría yo acercarme a ver qué tan dañado está este riñón? una de las preguntas clásicas es si orina o no toda ira oligúrica o anúrica tiene peor pronóstico que aquel paciente que sí orina ¿cómo miro yo la mala evolución de aquel que no orina nada? van a necesitar diálisis en un porcentaje mayor más tiempo de diálisis más tiempo en la UCI más tiempo en la hospitalización y obviamente mayor riesgo de morirse epidemiológicamente hablando hay un poco de discusión ¿por qué no hay criterios exactos? porque la creatinina varía mucho lo que sí está claro es lo siguiente que la incidencia de injuria renal aguda en pacientes hospitalizados es más alta ¿no? en Estados Unidos se habló de incidencia de 3.2 en Italia hablaban de 2.7 ¿no? Canadá de 44.7 muy variable la ira se define entonces en tres tipos prerrenal renal y posrenal ¿cómo se la categoriza en oligúrica o no oligúrica? puede ser primaria por un daño directo entre el riñón o secundaria por sepsi shock drogas nefrotóxicas trasplantados o cirugía cardíaca entonces la prerrenal básicamente se caracteriza por disminución del intravascular o del gasto cardíaco y la clásica pues es la deshidratación ¿no? también los niños con diabetes incipia por poliburia o aquellos grandes quemados acá vemos un chiquita deshidratado a los ojos hundidos van a ser los clásicos pacientes con ira prerrenal o en la ira establecida vamos a tener otro tipo de daños por drogas por injurias hipocicliquémicas tefropatías por ácido úrico conducido por drogas trombosis del arterio renal síndrome urémico hemolítico y vamos a tener un paciente diferente el hematoso ¿no? básicamente cuando la cosa es más seria incluso puede resultar con compromiso del sensor acá vemos una obstrucción de la uretra que se llama válvula de uretra posterior que se ve en la ira por renal ¿no? y finalmente llegamos a uno de nuestros principales momentos médicos diagnósticos cuando sospecho una falla renal cuál es la condición clínica de fondo qué tan alta está la urea de la creatinina y si realmente existen tips renales acá tenemos un amiguito que nos va a hablar algo de los tips renales el renal básicamente y clásicamente tiene hipertensión se dematiza y no orina esa es la clásica pero no todos se comportan igual y por supuesto debemos preguntar qué edad tiene si tú lo asfixiado si orina y cuánto si esté dematoso si esté infectado porque los infectados o los que se infectan tienen más riesgo de complicarse y de morir y si tiene algún factor de riesgo entonces debemos siempre plantear la posibilidad de un problema obstructivo y siempre ver en qué escenario estamos si ustedes ven a nuestra bebita tan linda acá que lamentablemente falleció esta chiquita estaba en la UCI porque se complicó esta chiquita no orinaba esta chiquita estaba bastante dematosa veanle la carita las piernas la barriguita estaba totalmente tumbada es decir estaba con compromiso del sensorio había convulsionado tenía hipertensión tenía congestión pulmonar es decir tenía una serie de problemas clínicos y acá vemos otros niños que no tenían un patrón de enfermedad renal propiamente dicha sino los pacientes graves con ventilación mecánica que por la gravedad de la enfermedad a veces hacían falla organica múltiple nosotros tenemos que ver de que los exámenes auxiliares son buenos aliados clásicamente urea creatinina y citatina C elevada ácido úrico elevado hipercalemia hiponatremia acidosis metabólica hipocalcemia hiperfosfatemia hipermanacemia hiperanilacemia en diferentes grados que pueden o no presentarse anemia y trastornos de la coagulación dentro del punto de vista de los índices urinarios la pregunta es ¿para qué sirven los índices urinarios? la respuesta es para diferenciar una ira prerrenal de una ira establecida por ejemplo la densidad urinaria en pacientes con ira prerrenal está conservada y en la falla renal tiene una hipostenuria o una isostenuria los clásicos indicadores o índices urinarios son la fracción de excreción de sodio el índice alfa renal y la fracción de excreción de urea cuyas fórmulas se notan ahí perfectamente pero que nos van a aclarar si estamos frente a una ira prerrenal o una ira establecida es importante cuando yo estudio el riñón saber si estoy contando con riñones sanos acá se ve una malformación una tremenda dilatación tanto del riñón como del ureter y en esta imagen también tenemos que observar si el paciente es portador de algún grado de congestión pulmonar el tratamiento básicamente depende de un buen soporte pobre riñón está tan agredido que ya está hasta en silla de ruedas ¿no? y debemos tratar de manejar el aspecto tenemos que precisar el diagnóstico optimizar la hemodinamia en función de cómo manejan los líquidos el paciente y si orina darle un punto importante a la nutrición ver cómo está respondiendo a los fluidos y a la sobrecarga de los mismos y plantear la posibilidad de una terapia de reemplazo renal y diálisis la prevención es una herramienta valiosa para toda enfermedad repito la prevención es una de las herramientas más valiosas del médico para controlar cualquier enfermedad en ese sentido debemos recordar que tenemos que ver y monitorear a cada paciente que tenemos para ver si tiene hipogolemia si lo puedo retar con cloruro de sodio cómo están su soporte inotrópico requiero de drogas inotrópicas para mejorar el perfil del paciente si está chocado si está hipotenso qué tipo de drogas necesito si las tengo que reajustar o el paciente fue sometido a algún tipo de riesgo para que desarrolle ira como por ejemplo una tomografía con contraste y recordar que a pesar de el desarrollo que existe actualmente tecnológicamente hablando hay todavía un poco de descuido de considerar la riñón como un factor de riesgo importante el COVID nos enseñó y afianzó este concepto el cuadro COVID es respiratorio porque la enfermedad es respiratoria pero algunos de estos chicos de estos pacientes han terminado haciendo algún grado de ira y no se detectó tempranamente esto ha ocurrido con o sin COVID ¿no? entonces la enfermedad renal a veces no se valora en su magnitud el otro aspecto importante son los fármacos y recordar que los fármacos requieren de ajuste según el grado de terapia de reemplazo renal y también debemos recordar que cada una de las drogas pueden tener algún grado de metabolismo hepático o renal hay drogas nefrotóxicas hay drogas hepatotóxicas hay drogas que afectan ambos niveles de procesamiento de los fármacos entonces si un paciente por ejemplo va a recibir aminoglucosidos yo ya sé que hay un riesgo alto de toxicidad tubular por difusión lisosomática si va a recibir vancomicina voy a ver metritis sinterticial aguda si va a recibir rifampicina igual si va a recibir metotrexate una nefropatía por cristal y hemos visto muchos de estos y lo que el médico tiene que hacer es anteponerse al probable daño en ese sentido nosotros hacemos una valoración adecuada de lo que se llama soporte y manejo y debe siempre primar el examen clínico la hidratación el estado de bolemia qué tanto líquido debemos restringir se recomienda el 50% por gasto calórico de acuerdo al método de Holiday y si necesita diurético solo el otro punto es si hay proteinuria o si hay ira debemos restringir el aporte proteico de 0.5 a 0.8 gramos por kilo por día con un aporte calórico máximo y dentro del punto de vista farmacológico debemos identificar todas las drogas nefrotóxicas y regularla de acuerdo a la tasa de depuración el sodio ocupa un lugar importante el sodio retiene agua el sodio puede estar alto o bajo si está bajo la anatremia por debajo de 120 lo puede hacer convulsionar se recomienda que la corrección de 24 horas no sea más de 8 algunos todavía mantienen 10 pero no debe ser más de 8 mil equivalentes por día en el estado de hipernatremia debemos aportar agua libre debemos recordar que todos los electrolitos empiezan a fallar el calcio por menor conversión de vitamina D resistencia a la PTH y la excreción de fosfatos baja el producto calcio fósforo menor de 60 se da carbonato de calcio y si es más de 60 se puede dar algún tipo de quelante como se ve la mer o el óxido de aluminio aunque este último es tóxico hipercalemia es todo un tema se habla de hipercalemia severa cuando es más de 7.1 y obviamente tiene cambios electrocalográficos la primera droga de elección en hipercalemia es el gluconato de calcio porque va a estabilizar membranes otros tratamientos como callezalete bicarbonato nebulizaciones de trozos más insulina furosemina deben por lo menos acompañar al gluconato dos o tres de estos fármacos porque el tratamiento se hace en grupo un solo medicamento no controla el hipercalemia requiere por lo menos asociar dos o tres medicamentos la hipertensión arterial es fundamentalmente por hiperbolemia y tenemos que conocer qué tipo de drogas antihipertensivas vamos a usar y obviamente manejarlo con mucho cuidado considerando los efectos adversos la acidosis metabólica requiere de un manejo lento y no debiéramos ser tan agresivos con la corrección de la acidosis metabólica salvo que sea sintomática y en el aspecto infeccioso recordar que esto va a incrementar el factor catabólico y obviamente mayor daño contra el paciente finalmente llegamos a este tipo de situación cuando deberíamos diarizar indicaciones de diálisis sobrecarga mayor de 15% sobrecarga hídrica oliguria que no responde a diuréticos aumento de requerimientos ventilatorios mejora la nutrición necesidad de manejo de grandes volúmenos alteraciones metabólicas que no respondan a manejo médico y una uria entre 200 a 240 en los niños cuando debemos iniciar la diálisis se dice que temprano es mejor hay cierta controversia pero finalmente todo depende de la valoración clínica porque no podemos nunca generalizar las modalidades de diálisis son la hemodiálisis la hemofiltración la hemodiafiltración la diálisis peritoneal ambulatoria automatizada y puede ser continua o intermitente hablemos rápidamente algo de lo que es diálisis peritoneal es la más recomendada en niños es la más fisiológica puede utilizarse a cualquier edad y permite la infusión de una solución dializante al abdomen que va a permanecer 30 a 45 minutos y va a ingresar a través de un catéter que se coloca idealmente en sala de operaciones va a estar ahí dializándose a través de la gran vascularidad que tiene la membrana peritoneal y posteriormente va a salir el líquido y este procedimiento se va a repetir cada 45 minutos tiene algunas contraindicaciones absolutas como en falocele gastroquisis derivación metrículo peritoneal hernia estrofe recical o cirugía abdominal reciente y este es básicamente el tipo de catéter que ven ahí ven uno que le llaman colita de chancho y realmente se pone en sala de operaciones se hace por punción lo hemos hecho incluso en la cama del paciente pero ya no se recomienda por el alto riesgo de contaminación este es un estudio que hicimos en el instituto hasta el año 2016 la cantidad de pacientes que dializábamos el grupo más alto es entre los uno a dos años y de once a quince años vemos que en laboratorio pre-diálisis promedio de creatinina 7.52 y post-diálisis 2.05 para retirar la creatinina la diálisis no era necesario que esté normal va bajando poco a poco cuál es la patología más frecuente en una institución el síndrome los catéteres venosos centrales se utilizan a aquellos pacientes que necesitan un acceso vascular para hemodializarlos a través de esta máquina de diálisis estos catéteres venosos centrales se recomienda a aquellos que son los catéteres que le llaman de larga permanencia y que a veces pueden complicarse lamentablemente pero esto es relativamente infrecuente pueden estar mal puestos pueden generar neumotoras sonero-mediastina embolia pulsión arterial infección de la herida hematomas bueno una serie de problemas raros y excepcionalmente perforación o taponamiento cardíaco postura cardíaca en mi vida he visto hematomas retropeditonial tampoco no he visto parálisis de recurrente lo que sí hemos visto las malformaciones las problemas frecuentes generalmente mal posicionamiento neumotoras es lo que más hemos visto el resto es poco frecuente este es simplemente para ver que la indicación del catéter y la longitud del muro mismo depende del peso del paciente la tendencia ahora es utilizar con menor frecuencia los catéteres temporales sino utilizar los permanentes ¿no? acá vemos como por ejemplo la estatificación habla del aquí uno aquí dos aquí tres el filtro también depende de la superficie corporal del paciente acá vemos un filtro de hemofiltración pero el filtro del hemodiálisis es más grande y la hemofiltración básicamente es como una hemodiálisis pero más lenta y fundamentalmente la misión principal de la hemofiltración es retirar el exceso de agua mientras que el hemodiálisis y la diálisis peritoneal va a tener las dos acciones retirar el exceso de agua y dializar es decir corregir en medio interno esta hemofiltración básicamente está basada por el concepto de proceso extracorpóreo donde la sangre urémica se va a medir o se va a cambiar o intercambiar a través de un transporte de solutos por convección a través de un hemofiltro esto va a darse en el caso de la hemofiltración en un contexto de mayor lentitud en horas la hemodiálisis promedio dura 3 a 4 horas y la hemofiltración puede durar más de 12 a 24 horas la hemofiltración hacer un proceso lento va a permitir una adaptación del paciente a la remoción de agua mejor posibilitando mayor balance negativo menor riesgo de hiperglicemia mejor nutrición parenteral no hay alteraciones respiratorias y se puede utilizar a pacientes con cirugía abdominal este es el hemodiálisis este es el hemofiltro que hablamos la sangre va a entrar del paciente al filtro acá se va a hacer por mecanismos físicos de homosis y difusión la extracción del exceso de agua y el intercambio de la solución dializante que entra por abajito por acá viene la sangre del paciente acá se juntan y acá hay una membrana y va a permitir la dializancia o corrección del medio interno finalmente terapias que disminuyen la injuria o promueven la recuperación los agentes antioxidantes estimulantes de melanocito factores de crecimiento de crecimiento epidémico factores de crecimiento semejantes a la insulina y al hepatocito pero todos estos fármacos incluidos el manitol dopamina a dosis bajas todavía no se ha demostrado un efecto totalmente pleno el tiempo de anuria la necesidad de diálisis el uso de inotrópicos aquellos menores de un año son los factores pronósticos clásicos las demoras hospitalarias no hay estudios en niños pero si recuerden lo siguiente la sobrecarga hídrica como factor de riesgo esto es el uno de los principales factores de alta mortalidad en niños sobre todo cuando es más del 15 o del 20% niños que en periodo neonatal cruzaron con necrosis cortical y con función renal recuperada con púlpura de genocio en el síndrome límite hemolítico tiene un riesgo de daño renal tardío en cura renal de cualquier causa puede llevar enfermedad renal posterior y requiere monitoreo permanente el abc de la ira evaluar medicinas aumentar la presión arterial evitar la hipotensión un buen balance hídrico el examen de orina la llamada biopsia líquida y siempre descartar procesos obstructivos es parte de la de la estrategia de la buena evaluación del paciente renal bueno esta es una de las clases quizás una de las más largas la otra es mucho más corta no sé si hay alguna pregunta mientras voy poniendo la otra clase entonces si me permiten doctores esta clase es más corta más dirigida básicamente va a agendar lo siguiente va a evaluar las características del síndrome nefítico agudo va a determinar los aspectos del agromelio nefítico posinfecciosa básicamente lo relacionado de epidemiología patogenia fisiopatología diagnóstico y tratamiento algunos alcances de la pose tritocócica la clásica agromelio nefítico posinfecciosa y algunas conclusiones y valoración del daño renal en pediatría este síndrome este síndrome nefítico agudo nefítico agudo nefítico agudo son tres o es posinfeccioso que es el que vamos a desarrollar o es primario o secundario si es posinfeccioso es la clásica de homeblo nefritis posinfecciosa y si es primaria es la aquella asociada a nefropatía IGA o membrana poliferativa y si es por lupus o por púrpura de geno Schoelen es la llamada el llamado síndrome nefítico secundario esta homeblo nefritis posinfecciosa se define como aquella lesión inflamatoria aguda desencadenada por gérmenes que tiene una base inmunológica importante comprometiendo la inmunidad humoral y celular y tiene como objetivo generar una lesión renal puede ser asintomática y el daño y el elemento que nunca va a faltar en una nefritis es la hematuria la clásica lomero nefritis posinfecciosa es la posa estetocócica y es la más frecuente en la edad pediátrica esta posa estetocócica generalmente se desarrolla por una por el estetococo y los síntomas clásicos en la posa infecciosa es el edema bipalpebral la hematuria macromicroscópica incremento de la presión arterial y puede verse en algunos casos alteraciones del flujo urinario llegando inclusive a esta anuria y proteinuria nefrótica este estetococo es básicamente aquel del grupo A de algunos del grupo C y son los gérmenes clásicos el sitio básico de desencadenamiento de la posa infecciosa es una infección del trato respiratorio superior como ven ahí también puede ser de la piel neumonía endocarditis osteomelitis infección urinaria y toda una clásica etiología y el agente reconocido en la mayoría de casos es el estetococo pero ahí ven que hay otros como el estafilo neumococo la seromoma el enterococo etcétera epidemiológicamente hablando la incidencia anual es desconocida hay enfermedad subclínica 4 a 17 veces más frecuente que la enfermedad clínica hay que recordar que el grupo etario más afectado es entre 2 a 12 años y el pico de mayor frecuencia de 5 a 6 años siendo más frecuente en hombres que en mujeres se reportaban ya casi no vemos esto otra vez lo estamos viendo epidemias cada 5 a 7 años en adultos la etiología es básicamente de diabetes y alcoholismo en los adultos en niños tenemos las infecciones asociadas a amigdalitis nasofaringia simpético epidermitis infecciones respiratorias altas en general y otras causas como neumonía endocarditis comunicación auriculo reticular infectada simplemente para recordar que todo contexto infeccioso también va de la mano con el contexto social miren la incidencia y prevalencia en la india comparado con la prevalencia y la incidencia por ejemplo en eeuu miren una incidencia en la india de 39.24 frente a eeuu de 0.78 no llega ni siquiera a 1 y la prevalencia de 10.14 a 0.13 pero hay una incidencia de 4.82 y una prevalencia de 0.06 simplemente para denotar que la tendencia o la prevalencia por 100.000 habitantes difiere mucho según dentro del punto de vista etiológico los síndromes infecciosos las bacterias las enfermedades bacterianas específicas las micobacterias en conclusión cualquier infección te puede dar un síndrome nefrítico agudo nosotros tuvimos una vez un absceso hepático que no no lo operaban porque tenía edema y hipertensión pero la única manera de resolver el síndrome nefrítico es eliminando la infección si ese paciente se curó cuando finalmente decidieron operarlo vemos que también puede ser por hongos también puede ser por virus por parásitos etc los serotipos nefritogénicos conocidos para la faringitis es el M1 el 425 y algunos 12 y la pyromitis es el M49 242 56 55 y el M1 rara vez la fe en reumática y la gomero nefritis post-estetocócica ocurren concomitantemente y generalmente esto es otro concepto importante que deben recordar la enfermedad no repite los productos derivados del estetococco considerados nefritogénicos son la neuroaminidasa la estetocinasa la endostreptocina endostreptocina el receptor de plasmima estetocócica y la toxina eritrogénica estetocócica cateónica tipo B todos estos factores nefritogénicos van a generar el depósito glomerular de complejos inmunes o sea la reacción antígeno anticuerpo por activación del complemento y la respuesta inflamatoria reclutando neutrófilos linfocitos monocitos y macrófagos todo esto va a considerar el rol adicional aparte de lo que se describe ahí de la respuesta inflamatoria a través de la vía alterna de aquellos efectos sobre la inmunidad celular básicamente con linfocitos CD4 y producción de citoquinas interioquina 1 6 y factor de necrosis tumoral alfa y mediadores vas activos que van a amplificar el daño este factor de antígeno es una cisteín proteasa extracelular que básicamente va a condicionar moléculas altamente cationicas que van a irse contra la memana basalgo melular que es aniónica entonces debemos recordar de que esta reacción antígeno anticuerpo va a condicionar la localización renal va a darse de una manera importante esta localización renal es responsable de la formación como repito en los inmunocomplejos de la toxina de la toxina va a ser la responsable de ir e injuriar directamente a la membrana basalgo medular y generar la formación de inmunocomplejos este inmunocomplejo es el llamado el clásico Hams o Jurobas que básicamente va a estar desencadenado por la eliminación de los antígenos de fritogénicos que van a adherirse en la membrana basalgo medular y de esta manera van a condicionar como una manifestación adicional en el daño una liberación de proteínas entonces recuerden que hay una serie de eventos de eventos antigénicos que van a interactuar con diferentes sustancias y estas van a determinar el daño contra la membrana basalgo medular eso es algo que tiene que quedar bien claro porque esto es lo que finalmente va a condicionar el efecto el peor efecto que es la proteína la inflamación glomerular va a condicionar la proliferación la desilusión la oclusión capilar con hematuria y proteinuria va a haber disminución de la tasa de filtración glomerular en algunos casos pues va a condicionar falla renal aguda lo clásico y eso es algo que sería bueno recordar la fisiopatología del edema del síndrome nefrótico es bastante compleja y de causas compartidas pero en el síndrome nefrítico la mayor evidencia fisiopatológica es la retención de ácido y agua por eso es que el edema del nefrítico es duro y el edema del nefrótico es generalmente blando recordar que este edema e hipertensión puede llevar básicamente daño a dos órganos blancos si va al cerebro y es la hipertensión la que predomina va a generar una encefalopatía hipertensiva y si va al pulmón va a generar un edema alguno del pulmón recordar que la microescopía de luz va a generar una infiltración predominantemente a nivel de neutrófilos que va a generar una descripción de hipercelularidad a nivel edocapilar y también recordar de que esto va a generar algún grado de alteración del mesangio como es angiolisis a través de la de la tensión con PAM ¿no es cierto? la histología y la microescopía de luz va a ver el daño de hipercelularidad mesangial como les hemos denotado y miren las flechitas lo que van a fundamentalmente a ver si son estas famosas jorobas la inmunofluorescencia fundamentalmente habla de depósitos de C3 de IgG o IgM y la microescopía electrónica es la que va a hablar fundamentalmente de los famosos de las famosas jorobas ¿correcto? acá lo tienen a mayor aumento clínicamente podemos tener un niño con la garganta tal cual la ven ahí o con lesiones dénmicas pero también clínicamente tenemos que aprender a ver que el comportamiento de enfermedad es casi casi clásico hay un periodo de latencia de 4 o 6 semanas dependiendo de la etiología la faringitis y la periodermitis ya están más o menos estatificados es septocócica ¿cuántos días previos a faringitis y periodermitis va a desarrollar posteriormente la gomero en el fite por septocócica? la hematuria prácticamente yo diría entre 95 y me atrevería a decir 100% y macroscópica es entre 20 y 60% 80 a 90% de los pacientes son hipertensios y solo el 5% hacen cefalopatía hipertensiva proteínuria no nefrótica la mayoría la proteínuria nefrótica en 2 a 4% y la anuria solamente llega en 0.5% el seguimiento de orina va a hablar de unos glóbulos rojos dismórficos leucocituria cilindros hemáticos y cilindros leucocitales cuando la hematuria es de causa vesical los glóbulos rojos son eumórficos en laboratorio vamos a ver disminución de la tasa de festación lo medular aumento de la urea o del boom alteración del clínez de creatividad en un 20% hipocomplementem en un 90% y una anemia dilucional la cinta reactiva va a finalmente denotar una alteración llamada el dipstick con una coloración verde azulada que es la forma oxidada de la tetrametilbencidina que hay pues en la cinta reactiva con una sensibilidad al 100% y una especificidad del 99% cuando hay más de 5 glóbulos la orina puede tener todas estas características puede ser hematuria franca media rojiza media oscura puede tener espuma que sugiere la formación de proteinuria y el diagnóstico se basa en el antecedente previo de alguna infección que puede ser septocócica o no si fuera septocócica va a tener un aso positivo en el 80% de farigitis y el 50% en piodermitis una tiene asa beta aumentada en impético y un C3 disminuido y un C4 normal este chico tenía una neumonía redonda no sé si lo logran ver tenía una neumonía redonda que también hizo una hematuria macroscópica en un proceso infeccioso este chico tiene una congestión pulmonar tremenda miren la radiopacidad bilateral coincidente con un edema agudo de pulmón ¿no? es otro cuadro similar ¿y cómo haríamos el diagnóstico diferencial? el diagnóstico diferencial fundamentalmente parte del planteamiento del síndrome nefrítico nefrótico es un nefrítico puro es un nefrítico con componente nefrótico hay que ver las aglomerulopatías infecciosas de causa no inmune la secundaria enfermedad sistémica como hablábamos antes y la presencia de cardiomegalia también hay que evaluarlo recordando que la citis es infrecuente en el síndrome nefrítico agudo y es más habitual en el síndrome necrótico llegamos al tratamiento siempre el tratamiento en este tipo de enfermedades es de soporte no hay un tratamiento específico y básicamente se recomienda reposo lo que generalmente se nota más es la hipertensión la hiperminelemia el edema duro se puede valorar el refluje de pato yugular o la incogitación yugular y se recomienda una dieta de clorurada la furosemina va a resolver el edema la hipertensión casi en todos los casos y los hipotensores asociados es infrecuente los antibióticos van de la mano dependiendo del tipo de cuadro que uno tenga si tiene un absceso va a tener que debilarse el absceso si tiene una faringitis purulenta va a ver que hace tratamiento depende del cuadro no podríamos generalizar que este antibiótico no pero si es una estetocócica bueno todavía se sigue recomendando en algunos casos la penicilina benzatínica pero muy cuestionable ahora cualquier amoxicilina o penicilina y macrólidos en caso de alergia este es un estudio que se hizo en el año 2002 al 2005 vean cómo se comportó en el transcurso de estos cuatro años este estudio tiene por 17 años no se ha vuelto a hacer estudio porque prácticamente esta enfermedad es bastante infrecuente vemos que es más frecuente en los varones y el grupo etario generalmente es entre 6 a 10 años o en la adolescencia de 2 a 12 años es lo que dice la literatura es una enfermedad algo estacional no más en primavera y en cuanto a síntomas lo más clásico era el edema hipertensión o liguria son los síntomas clásicos miren que el 45% también tuvo congestión pulmonar no todos tenían disnia insuficiencia cardíaca una proporción menor acá vemos que según la procedencia la mayoría de los pacientes venían de Lima y de acuerdo a la etiología del síndrome nefítico agudo o glomerulonefítico infecciosa el cuadro respiratorio era el más predominante algunos tratos de laboratorio recuerden que el complemento acá encontramos 90% de casos ASO en el 81% ¿no? la urea y la creatinina se alteró más de 40% la creatinina y la urea más de 50% proteínuria nefrótica hubo solamente 7.5% y la no nefrótica 70% ¿no? y maturia si suman la macro y la micro salía 98% evolución evolución esperada la zoemia se resuelve en una semana la hematuria en 10 a 14 días el edema en dos semanas la hipertensión en seis semanas la hipertensión en seis semanas la hipocomplementenia seis a ocho semanas proteínuria de tres a seis meses y la hematuria microscópica cuando biopsiar incremento galopante de los niveles de retención nitrogenada hipocomplementenia más de ocho semanas comportamiento de enfermedad de resolución no esperada y proteínuria nefrótica el pronóstico depende obviamente de la edad el sexo el escenario clínico el grado de compromiso renal es decir cómo se desarrolló la enfermedad en el paciente y qué tanto yo pude resolverla tanto dentro del punto de vista renal como la resolución del nivel de infección y el sitio de infección se ha señalado siempre y esto no ha cambiado que en el caso que es el esterotococo el 95% tiene mejor pronóstico no repite la enfermedad y menos del 1% llega a la enfermedad renal avanzada recordar que esta enfermedad responde a una respuesta inmunológica que hay que considerar la edad y evaluar la triada clásica siempre viendo dos aspectos cómo está la función renal y si hay sobrecarga y tener mucho cuidado con componente laboratorial uricreatina incrementada proteinuria y clínico hipertensión edema agudo de pulmón convulsiones o ira el tratamiento de soporte y debemos ir evaluando en el seguimiento cualquier evento que sugiera la posibilidad de un criterio de mal pronóstico si bien es cierto que menos del 1% llega a la enfermedad renal crónica avanzada debemos tener en cuenta de que toda enfermedad renal requiere un tipo de monitoreo no sé si hay alguna pregunta bueno no hay ninguna pregunta entonces les agradezco mucho su atención ya es la última clase que me toca dictar este el examen es el lunes si mal no me parece este bueno les deseo suerte en el examen y en su vida futura muchas gracias muchas gracias a usted doctor que tengan buenas tardes igualmente hasta luego hasta luego doctor